Hola mis cracks de Gol Viral, así empezamos una nueva novedad del fútbol peruano y selección. Arrancamos con la edición. Juan Reynoso ve cada vez más complicada su situación en la selección peruana. De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, el director general de fútbol de la FPF, Juan Carlos Oblitas, pidió la renuncia del cabezón debido a los malos resultados que tienen a la bicolor en el último lugar de la tabla de posiciones. Según el comunicador, el episodio se habría producido en la jornada previa, tras la derrota frente a Bolivia en La Paz. Terminó el partido en La Paz y Oblitas pidió la renuncia de Reynoso. Su capitán puede decir que no, pero, Juan Carlos Oblitas, todo se sabe, reveló el presentador de TV en la edición más reciente del programa Liga 1 Radio. No obstante, Peralta aclaró que la solicitud de Oblitas no sería determinante para decidir el futuro del estratega, pues el directivo ya no tiene el peso de antes en la entidad. Terminado el partido ante Bolivia indiqué que pidió eso, la renuncia de Reynoso. Igual, agregué que no tiene peso su decisión. Oblitas ya no tiene el peso de antes, sostuvo vía redes sociales. Las críticas de los hinchas hacia Reynoso arreciaron en las últimas semanas por el pésimo desempeño que la bicolor viene mostrando. Actualmente, Perú es el único equipo que no ha ganado en estas eliminatorias, se ubica como colera absoluta de la tabla de posiciones, con apenas dos puntos, y está lejos de la zona de clasificación. ¿Qué dijo Juan Reynoso ante el pedido de Juan Carlos Oblitas? En conferencia de prensa posterior al empate contra Venezuela, el técnico negó que Oblitas se haya comunicado con él para hablar acerca de su salida. Sería bueno que le pregunten a él. Oblitas no me ha dicho nada sobre su futuro y lo he visto después del partido. Quiero pensar que es una situación que no es real, aseguró al ser consultado al respecto. Oblitas, y lo que afirmo, o sea, que Oblitas quiera vender después fantasía, resuelvo de culebra y decir no, pero terminó el partido de Bolivia de la Paz y Oblitas pidió una renuncia de Perú. Oblitas que tiene una pésima relación ahí. Y en este caso, el cuerpo es su capital, quiere decir que no, pero Juan Carlos Oblitas, porque todos saben que bien a todos se saben. Información de hace instantes de nuestro colega Gustavo Peralta de L1 Radio, del programa L1 Radio, del canal L1 Max, dice, información confirmada, mañana Juan Reynoso dejará el cargo de entrenador de la selección peruana de manera oficial. Ojo, le han pedido que renuncie. Le han pedido que renuncie. La cuestión, sigo con la información, la Federación Peruana de Fútbol ya evalúa opciones para el nuevo director técnico. De momento, de momento, según la información del colega y amigo Gustavo Peralta, Chemo del Solar, José Guillermo Chemo del Solar, asumirá como interino. Hasta este minuto es lo que se sabe. Mañana pueden haber novedades importantes. Claro, y para complementar, al entorno de Juan le han pedido que dé un paso al costado. Pero Juan no piensa al entorno de Juan. Sí. Al entorno de Juan. Van a terminar negociando. Pero no, el detalle es que la petición pasa porque dé un paso al costado. Pero Juan no va a renunciar. O sea, si Juan es coherente con lo que dijo el jueves en La Paz y lo que dijo hoy en términos del partido, asistantes, o sea, no debería renunciar. Ya lo dijo. Él. ¿No? Él. Obviamente se van a tener que acercar las partes, va a tener que haber un entendimiento. Ambas partes van a tener que ceder en alguna situación. Pero lo más importante es que acá no hay ni ganadores ni perdedores. Acá la cuestión es el bien común del fútbol peruano. Ni siquiera de la selección solamente. Porque la selección no es una isla. La selección no es una isla. La selección es la columna vertebral de todo el sistema del fútbol peruano. Cuando a la selección le va bien, a todos nos va bien. Y cuando yo a todos hablo de clubes profesionales, clubes amateurs, academias deportivas, programas deportivos, medios de comunicación, al hinche en general, hasta el canillita que te vende el diario en la esquina de la calle. A todos. A todos. Así que lo más importante hoy es tener un grado de grandeza espiritual, de grandeza profesional, obviamente, para buscar el bien común, el bien colectivo absolutamente de todos. Esperemos novedades. La Federación Peruana de Fútbol le ha pedido la renuncia a Juan Máximo Reynoso. La selección de Venezuela logró un empate significativo en su visita a Perú por la sexta jornada de las eliminatorias 2026. Al finalizar el encuentro en el Estadio Nacional de Lima, los futbolistas de la Vinotinto se mostraron contentos por el resultado e intentaron festejar con su afición en el recinto, pero no pudo hacerlo como esperaba. Después del pitazo final del árbitro principal del encuentro, los jugadores de ambas escuadras se extendieron las manos e intercambiaron abrazos. Seguido a ello, la plantilla del combinado venezolano buscó acercarse a su hinchada para agradecerle su presencia y aliento, pero la Policía Nacional del Perú impidió su aproximación. Salomón Rondón fue el primero en saltar el cerco entre la cancha y la grada para regalarle su camiseta a los seguidores de la Vinotinto. Tras él, Nahuel Ferraresi intentó hacer lo mismo junto a Jefferson Soteldo. Este último sí logró lanzar su prenda a la grada, pero su compañero no lo consiguió, ya que uno de los policías que rodeaban el lugar lo empujó para alejarle, advirtiéndole que estaba prohibido. Tras esta situación, los demás futbolistas de la Vinotinto se acercaron para apoyar a su compañero, que estaba siendo afectado y la discusión pasó a mayores, con un lamentable altercado. Uno de los policías intentó utilizar su porra para agredir a parte del plantel, con Ferraresi como principal víctima, y esto desató el enojo de todo el entorno venezolano, incluida la hinchada presente. Después de ello, la discusión continuó por unos segundos más, pero todo fue verbal. Ya no hubo más violencia física. Desde ambas partes, todo se tranquilizó y, finalmente, los dirigidos por Fernando Batista aplaudieron a su hinchada por el apoyo y soporte a lo largo del encuentro. El encuentro de esta noche entre Perú y Venezuela finalizó uno a uno en Lima. Yoshimar Yotun se encargó de abrir el marcador a los 17 minutos y Jefferson Zavarino logró igualar el marcador a los 54. Con ello, ambas escuadras se repartieron puntos y tendrán que esperar hasta septiembre del próximo año para volver a tener acción en el clasificatorio sudamericano. Cabe mencionar que la blanquirroja se ubica en el último puesto de las eliminatorias con solo dos puntos logrados luego de seis jornadas. El arranque del equipo nacional en la competición no fue nada positivo y ahora buscará revertir esa situación en el camino que le resta. Por lo pronto, aún puede tener la tranquilidad de estar a solo tres puntos del puesto de repechaje, que hoy le pertenece al combinado de Paraguay, 7 grados. El gran presente de Venezuela en las eliminatorias 2026. La vinotinto es la selección sorpresa dentro de las eliminatorias sudamericanas 2026. Sacó resultados importantes ante grandes rivales y eso le permite terminar el 2023 en el cuarto lugar de la tabla de posiciones en zona de clasificación directa al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. La cubra de reflejo con el siglo XIX y lo se des interiorulicando 1 hora de 세계 de excepción y lo se des seno a la vez. Caban, 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 caban. Caban, caban, caban. Caban, 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 caban. Caban, caban, coelhan. ¡Lucha! 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 Gracias por ver el contenido del día. Nos vemos más adelante con mucha más información, mi crack. ¡Hasta la próxima!